Preocupado un poco, como escuchábamos recién, la situación que viven las pymes y los comercios. Un escenario complicado, se les cayó las ventas. Bueno, hoy escuchamos los indicadores sobre la industria, ¿no? Son números que preocupan al gobierno. Son preocupantes, como te digo, se cayó las ventas, aumentaron los costos, de hecho la tasa de interés sigue siendo elevada, una pequeña pyme no puede tomar créditos y de hecho, bueno, se nota seriamente cómo cayó la industria, 7,9% comparado el mismo mes con el año pasado y si comparamos el acumulado, un 4%. Esta es la mala noticia, la buena es que ahora tenemos números creíbles, que se reconoce el problema, por lo menos habrá que ver qué hacen. Sí, seriamente es un problema muy serio. Si uno recuerda años anteriores, Argentina producía 950.000 automóviles, vehículos, el 70% se vendían en el mercado local, se producían 800.000 heladeras, para un ejemplo, el 80% se vendían en el mercado local, por eso a veces hay que ver los números reales en lo que está sucediendo este año, que se está produciendo el empleo. Pero hablando del comercio en sí, es un sector muy golpeado el comercio, lo que está pasando, Mariano, que son caras las comisiones que se pagan cuando el comerciante vende con tarjeta de crédito o tarjeta de débito. Estamos hablando del 3% en el caso de tarjeta de crédito y 1,5% si el comerciante hace una venda con tarjeta de débito. ¿Qué sucede, Mariano? Por allá, por el año 1998, esa comisión era del 10%, luego se bajó al 5%, pero en aquellos años la gente no usaba la tarjeta de crédito como se usa ahora. Ni había tantas de débito. ¿Vos sabés muy bien? La de débito permite blanquear la economía. Claro, además vos sabés muy bien que si haces una transferencia de banco a banco es gratuita, no tenés que pagar nada. Por eso es injusto que si utilizas la tarjeta de débito tengas que pagar un 1,5% del comerciante. ¿Qué pasa cuando un comerciante tiene que pagar tantos costos por la venta? Yo trajo un ejemplo. ¿Cuánto vale un pantalón de jean? ¿Mil pesos? Es un poco caro, ¿no? Pero hice el ejemplo redondo para que calce justo y analicemos los números conjuntamente. Mirá esta primera imagen y hablamos de un pantalón de jean, 12 cuotas sin interés. ¿Sabés que el comerciante ya tiene 250 pesos, un 25% que tiene que pagar? Entre comisiones, ahí tenés, ¿por qué? Tasa de operadora de tarjeta de crédito, aranceles de la tarjeta de crédito e impuesto. 25%. O sea que al comerciante le quedan 750 pesos por la venta de ese pantalón de jean, digamos, en 12 cuotas sin interés. Sí. ¿Qué hace este comerciante? Dice, bueno, yo tengo que recuperar algo. Tengo que, si tengo que vender este pantalón de jean que vale 1,000 pesos en 12 cuotas, voy a hacer lo siguiente, mirá. A ver, tenemos más imágenes, ahí está. Hay un recargo del 15%. Le pone un recargo del 15%. Claro, para recuperar ese costo. Claro, pero vos vas y le decís, mirá, yo te lo pago en efectivo. Te hago un descuento, Mariano. Ya me salió más caro también. 287 pesos y vos al comerciante le terminan quedando 862 pesos con 50. Y ahí está la cuestión, Mariano. ¿Qué sucede? La Cámara Argentina de la pequeña y mediana empresa presentó un proyecto que quiere reducir ese arancel del 3% a la mitad, a 1,5%, y sacar ese arancel, esa comisión, en el caso de operaciones con tarjeta de débito. Pero, ¿qué sucede? Hay una puja en el Congreso, ¿no? El gobierno no le gusta este proyecto. El gobierno dice, no, vamos a atacar ese sector monopólico que es la cuestión de Visa, la empresa que agrupa... Sí, una tarjeta que es dominante, claramente. La agrupa a los 14 bancos, la empresa Prisma, que se habla de una, digamos, una operatoria de monopolio. Pero la cuestión es que no sucede nada de eso. Entonces, ¿qué pasa? ¿Va a desaparecer las 12 cuotas sin interés? Y porque si vos tenés un recargo, cuando vos vas a comprar con la tarjeta de crédito y pensás que te hacen 12 cuotas sin interés, no es tan así. Claro. Hay un interés encubierto que el comerciante te lo está pasando al costo. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué quiere el gobierno? El gobierno quiere que se abra ese precio, se diga, hay un precio por pago en efectivo y el 12 cuotas es con interés. ¿Por qué sucede eso? Porque el gobierno quiere tomar ese precio de pago al contado al momento que hace el relevamiento para controlar el mal de este momento, la inflación. Ahí está. Porque si vos pagás al contado, pareciera que el precio bajaría. Lo que sucede es que vos no vas a poder operar con la tarjeta de crédito. Mirá la siguiente imagen que muestra que en realidad no debe existir el pago con recargo porque estaría prohibido que a vos te recarguen en la cuestión de la tarjeta de crédito.